Hola, ¿tienes miopía, astigmatismos, hipermetropía, vista cansada o presbicia, cataratas, estrabismos, visión doble, glaucoma o degeneración macular y ambliopía? 10 problemas de visión, que hoy yo voy a enseñarte un ejercicio natural que es bueno para estos 10 problemas de visión. ¿En serio, Tati? ¿Existen ejercicios? ¿Es magia? ¿Es un milagro? No, no. Es como más fisioterapia para tus ojos. Un método natural. Quédate aquí conmigo, ¿sí? En este video que te mostraré cómo puedes tener cambios en la salud de tus ojos con un simple ejercicio. Y hoy, luego hoy, en este video, ¿sí? De inmediato, en este ejercicio vas a mejorar tu visión. Exactamente. Al final de este video vas a estar viendo mejor do que el inicio. Entonces, disfruta, dame me gusta, comparte y activa la campanita para recibir siempre nuestro contenido exclusivo. Soy Tati, soy brasileña. Creo que ya has percibido por cuanto de mi acento. Soy una brasileña que está ayudando a más de 100,000 personas por todo el mundo a ver mejor con este método natural. Yo ya trabajo con esto a casi 20 años, ¿sí? Ya ayudé a muchos brasileños y muchas personas que hablan español en todo el mundo. Aquí, en este canal, vea que tenemos miles y miles de seguidores y también miles y miles de alumnos. Qué bueno que estás aquí porque hoy quiero presentarles este increíble ejercicio que ayuda en más de 10, ¿sí? 10 problemas de visión. Y si tiene alguna duda sobre cómo realizar los ejercicios o si tiene informes de tu mejora, ¿sí? Porque somos muchas personas que están mejorando la visión. Ese ejercicio que voy a enseñarte aquí hoy, mis alumnos practican y muchos de ellos ya mejoraron todos esos problemas que hablé con ustedes en el inicio. Disminuyeron el grado de gafas, evitaron cirugías, ¿sí? Dejaron de tener problemas de visión graves. Entonces, déjame aquí estos testemunios de mejora en los comentarios y me encantaré a interactuar contigo. Muy bien, vamos al ejercicio. Primero de todo, tienes que quitar las gafas, ¿sí? Quita tus gafas. Ahora tienes que habituar tus ojos a ver sin las gafas. ¿Por qué? En este momento están un poco perezosos. Necesitan ejercitar los ojos. Entonces, vamos a quitar las gafas para ejercitar tu visión. Y se queda un poquito sin gafas para acostumbrar. Mientras voy explicando qué vamos a hacer. Vamos a trabajar un movimiento que se llama convergencia. Sí, ¿cómo se queda? Vesguito, ¿sí? Convergencia. Vamos a direccionar tus ojos a un punto central. Para trabajar una musculatura que se llama una musculatura extrínseca, que está afuera de tu globo ocular. Esta musculatura es como cualquier musculatura de tu cuerpo, musculatura de tu brazo, de tus piernas, que necesita moverse, ¿sí? Y puede se quedar débil con el pasar de los años que no dejecita tus ojos. Entonces, vamos a mover para fortalecer y cuando tienes esta musculatura más fuerte, necesariamente mejora tu foco de cerca y de lejos. Y por eso que mejora tantos problemas de visión. Vamos a hacer una musculación con los dos ojos juntos y después de eso vamos a trabajar tu ojo más débil para trabajar el equilibrio entre los dos ojos. Extremamente importante para ti. Entonces, ¿están listos? Vamos a hacer, en este ejercicio ya va a mejorar y sentir las mejoras. En cambio, es solo el inicio que puedes hacer con tu visión con estos ejercicios. Muy bien. Vale. Vas a mirar para tu mano. Muy bien. En esta posición, con los dos ojos abiertos, parpadeando, vamos a mirar tus manos y puedes solo ahora oír mi voz. No necesita mirar para mí, pero oír mi voz. Mira para la palma de tus manos y percibe cómo estás, cómo está la nitidez, los colores, el tamaño. Muy bien. Ahora, vamos a ejercitar la convergencia. Muy bien. Con la mano que está suelta, vas a hacer lo siguiente. Vas a posicionar tu dedo indicador, el dedo grande, los dos dedos como una pincha. Y vas a hacer esto con esta posición en tu nariz. No necesita cerrar tu nariz. ¿Vale? Continúa respirando normalmente. Solo posiciona y vas a mirar para los dos dedos juntos. Entonces, tiene que percibir que cuando mira muy cerquita, puede ver los dos dedos. Los dos dedos juntos. Parpadea, respira. Un poco más y suelta. Muy bien. Mira nuevamente la palma de tus manos. Parpadea, repara cómo estás y vamos a hacer nuevamente la otra mano. Tu nariz, mira. Indicador, otro y parpadea. Estabas viendo los dos dedos. Mira muy cerquita, muy cerquita tu nariz. Parpadea, parpadea un poco más. 3, 5, 4, 3, 2, 1, suelta y mira para la palma de tus manos. Y empieza a reparar que los detalles están un poquito mayores, ¿sí? Parpadea. Y una vez más, vamos a hacer este ejercicio. En la punta del dedo, indicador, el otro dedo. Parpadea. Y mira cerquita. Parpadeando. Mira las dos uñas, los dos dedos. Suelta y mira para la palma de tu mano. Muy bien. Vamos a descansar un poquito. Hacen un masaje aquí. Muchas veces cuando no estamos acostumbrados a recetar nuestros ojos, trabajamos con musculaturas que nunca habíamos trabajado antes. Entonces, muy importante que relaje esta parte de tus ojos. Incluso el masaje es uno de los ejercicios más importantes también del método. Muy bien. Entonces, puede hacer un masaje muy rápida aquí, en esta región, en el centro de tus sierras. Muy bien. Respira. Y vamos a hacer un paso 2 de este ejercicio. Ahora vamos a equilibrar los dos ojos. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando tenemos equilibrio entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, vemos mejor. Tenemos más foco. Muy bien. Vamos a mirar para la palma de tu mano nuevamente. Parpadea. Y vamos a cubrir un ojo y otro. Vas a descubrir cuál es tu ojo más fuerte. Tu ojo que ve mejor es el derecho o el izquierdo. Descubre. Cubre un. Cubre otro. Haz una prueba. Parpadeando. En mi caso, mi ojo derecho es más fuerte. Entonces, voy a cubrir. No voy a cerrar. No necesito hacer esto. Tampoco apretar. No. Solo cubrir con la palma de la mano el ojo más fuerte. Porque en mi caso, mi ojo derecho es poco más fuerte. Si en tu caso, el ojo izquierdo, vas a cambiar de mano y cubrir el ojo izquierdo. Muy bien. Entonces, vas a descubrir cuál es tu ojo más fuerte y cubrir la visión de tu ojo más fuerte. Muy bien. ¿Listo? Cubierto. Con esta mano que está suelta, vamos a hacer un ejercicio solo con tu ojo que es un poco más débil. O mucho más débil si en tu caso es una diferencia muy grande. Mira para tu dedo. Parpadea. Y trae tu dedo en la punta de tu nariz. Parpadeando. Cerquita. Lejos. Vamos a hacer este cambio. Trae tu mano muy cerquita. Cambia. Para la punta de tu dedo. Y vuelve. Cinco veces. Uno. Parpadeando. Respirando. Dos. Se acerca. Tres. Y vuelve. Se acerca. Cuatro. Y la última vez. Cinco. Y mantiene aquí cerca, muy cerca de tus ojos. Y ahora vamos a hacer un movimiento. Desliza hacia arriba tu dedo. Y vuelve. Mira siempre para la punta de tu dedo. ¿Vale? Siempre, siempre. Parpadeando. Vas a subir. Desliza para arriba. Y desliza para abajo. Parpadea. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Una vez más. Arriba. Y abajo. Muy bien. Mira para tu mano nuevamente. Y ahora quita tu mano de tu ojo más fuerte. Descubre los dos ojos. Y muy bien. Dígame, ¿cómo está la palma de tu mano? Mucho más nítido. Con los detalles más salto en nuestros ojos. ¿Qué te parece? ¿Tu mano está mayor? ¿Creció? Ponga para mí aquí en los comentarios. ¿Cómo se quedó tu visión después de esto? Simple ejercicio. Mejor, ¿no? Con más foco. Y sin gafas. Exactamente. Los ejercicios permiten que tus ojitos trabajen para no tener los problemas de visión o para mejorar los problemas que ya tiene sin gafas, sin necesariamente una medicina o una cirugía. Solo trabajando tus músculos, porque tus ojitos tienen muchos músculos que necesitan ser trabajados. Hay varios ejercicios como este, hay cientos de ejercicios como este y que trabajan no solo los problemas que yo cité aquí como miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada, catarata, glaucoma, degeneración macular, estrabismo, visión doble o ambliopía. Pero pueden trabajar quirato, cómodos, con volantes, ojos secos, muchos otros ejercicios. ¿Por qué? Porque tratamos la causa del problema. La causa del problema son los desequilibrios musculares que tiene dentro de tus ojos. Las gafas, por ejemplo, solo tratan los síntomas. Y esto es muy malo para ti, porque cada año que se pasa tu grado vas aumentando, aumentando, aumentando. Y si haces una cirugía, puedes hacer una cirugía, quitar por ejemplo la catarata, pero si continúa con los músculos débiles, pueden surgir otros problemas de visión. Qué bueno que estás viendo este video, porque ahora te sepas que hay una luz al final del túnel, hay una solución natural. ¿Habías imaginado alguna vez que tan solo un ejercicio había tan bien para tu salud de una forma tan natural? Vale, qué bueno, qué bueno que has aprendido hoy. Recuerda de continuar trabajando tus ojos. Quiero sugerir algo para ti que esté aquí, está aquí hasta el final de este video. Vas a aparecer para ti aquí otros videos de este canal que son maravillosos. Testimonios de éxitos de personas que ya quitaron de gafas, testimonios de personas que ya evitaron cirugía y también otros trucos, otros ejercicios, clases especiales. Continúa, haz un maratón para ver los videos y mejorar tu visión. Esta es la invitación que hago para ti. Un beso y hasta el próximo video.